Este es el segundo bloque del episodio 249 del show del hype, donde vamos a hablar de las noticias ráfaga de la semana, chidillo y variado, no cállate, hay un par de no cállates importantes, hay como tres, el primero es así de no cállate, Rihanna rechazó cantar en el medio tiempo del Super Bowl, perra desgraciada. ¿Por qué nos haces eso? ¿Qué cabrón? O sea, está muy cabrón que una figura de ese tamaño diga, ah, es el evento más visto a nivel mundial, no, no me interesa, no me interesa porque sus políticas son una mierda. ¿Fue por eso? Sí, porque no está de acuerdo con las decisiones que ha tomado la NFL respecto al caso de Kaepernick y otros jugadores. Y que sea por eso, está muy cabrón. Mala prensa para la NFL, ¿no? Me parece una cosa muy chida. Si alguien podía hacerlo era Rihanna. Pues sí, es muy cabrona, ¿no? Es muy famosa. Es muy cabrona. Ahora, ella no es gringa, ¿no? Ella es de Barbados. ¿De Barbados? Seguramente tiene... Ella podría ser parte del Jai. Seguramente ya tiene la nacionalidad gringa también. Sí, sí, sí. Y entonces nos quedamos con Maroon 5, ¿no? Ajá. Por esa decisión de Rihanna. ¿Maroon 5 va a ser el próximo año? Sí. Wow. No, pues... Pues sí, Maroon 5, Rihanna... No, creo que no está mal. Son cabrones también, ¿eh? Son muy famosos. Son muy populares. Son muy famosos, sí, pero pues... Si sobrevivimos los Black Eyed Peas. El güey está bien con las luces adultas, ¿no? Pues también Luis Miray, ¿no? Ya, entonces ya... Shakira también salió una... Shakira estuvo en un medio tiempo de un Super Bowl. Seguramente. Estuvo cantando la de... Ay, baby, baby, baby. Güey, Shakira en el medio tiempo de un Super Bowl lo vería yo, cabrón, ¿eh? ¿Ha estado en el latín en el medio tiempo de un Super Bowl? Eh... Ni Vicky Martín. Ni Vicky Martín. Ni Vicky Martín. John Secada, debe de haber... Bueno. Eso nos alcanzó. John Secada. Ok, bueno. La siguiente es... Netflix. Esto sucedió entre podcasts. Por eso les va a sonar un poco añejo. Netflix cancela Luke Cage. Ok, también es como de... No, cállate. Primero Iron Fist y ahora Luke Cage. Pues en realidad... Yo no lo voy a venir. Pues no, lo cancelaron, se supone, por diferencias creativas. Entonces ya tenían la temporada 3 muy avanzada en el proceso de escritura del guión. Eh... Y pues los chismes son que probablemente... Pues Disney se las hizo pesada a Netflix porque Disney ya va a arrancar con su servicio de streaming pronto. Ajá. Entonces como que Disney está de... No, ya no quiero que haga Netflix nada con estos güeyes. Mejor... Y ese es chisme, chisme... Que no está nada comprobado ni nada. Pero que a lo mejor Disney agarra a Luke Cage y Iron Fist y hace Heroes for Hire. Que es el cómic donde aparecían los dos de los 70. Donde cobraban por ir a hacerles el paro a personas. Y eso es como que el chisme de... Tal vez sea por eso que decidieron... Bueno, ya, ya van todos también Luke Cage. Ay, suena como... Difícil de creer. Sí, la verdad. O sea, porque podrían haberlas cancelado al mismo tiempo Iron Fist y Luke Cage. Aparte, diseñas creativas nunca han tenido Netflix, no mames. O sea, si la gente lo ve, lo hacen. Claro. Y aunque no... Y no creo que Disney esté muy interesado en hacer esa serie. Yo estoy en la que no lo van a tomar. Porque Iron Fist ya está apestado. Pero... Pestadísimo. Sí, pero Disney... O sea, la cantidad de contenido que Disney tiene es finito. O sea, fino no como la... Como... Como... Como el boxeador. Como... Como el finito. Como Ricardo el finito, el Luke Cage. O sea, a lo que me refiero es que van a necesitar no nada más vivir de las películas de Star Wars o de Marvel, sino que van a tener que empezar a ellos a hacer producciones como el Mandalorian, ¿no? Que va a estar en su servicio de streaming. El Mandalorian. Pero pues si tienes este pool de personajes... No, o sea, Marvel es... Sí, pero... ¿Por qué veras uno que ya...? Pues sí, pero probablemente Daredevil, pues... O sea, los abogados se pongan más pesados, por ejemplo, con Daredevil, que con Luke Cage. O sea, a lo mejor dijeron, no, pues a ver, danos algo, ¿no? Que te damos esto, no sé. O sea, que no los hayan cancelado al mismo tiempo. Y que ya haya estado avanzada la tercera temporada de Luke Cage. O sea, ya estaba aprobada y ya estaban trabajando en ella. Eso es lo que se me hace curioso. Que no fue como de... O sea, ellos ya sabían, así, al final de Luke Cage temporada 2, si iba a jalar una tercera o no. Entonces, como que no hubieran permitido que avanzara más el proceso. Y luego estuvieron tuiteando ambos, los dos actores, así como de... Ah, esto... Eso no se acaba. Pero no se acaba. Se empezaron a chupar los pitos. Mira, si... No digas eso frente a canadas. Oye, yo soy una persona muy grosera. ¿Qué te pasa? Una persona, además. Es una fruta. ¿Es qué? Es una fruta o una verdura. Es un fruto. ¿Es un fruto? Es un... Es una cactácea. No, es como... Es una super... Es un fruto. Spooky. Bueno, pero si van a hacer Iron Fist, que camina al actor, ¿no? O sea... No, o sea, ¿por qué tomarías una franquicia tan muerta? Sí, con un actor que todo el mundo odia. Y Luke Cage tampoco... El actor tampoco tiene... No tiene ningún feeling... ¿Qué tengo que decir? Sí, en Estados Unidos, les mames. Tanto les mamá que le cancelaron su pinche serie en la segunda temporada, ¿no? Bueno, a ver, ¿tú crees que van a hacerlo en el streaming de Disney, sí o no? No. ¿Tú tampoco? No, no, no. Yo creo que sí. Yo creo que va a acabar. Yo creo que no. Habrá que ver. Recuerden este podcast. A ver qué pasa. Porque la gente, por lo menos en Estados Unidos, el personaje de Luke Cage y el actor que lo interpreta, como que sí estaba la gente... Ah, está chingón. No como Danny Rand y el tratamiento que le dieron. Pero si estás chingón, no te cancelan. Es más, ¿sabes qué estaría cagado? Que la hicieran animada. Ah, Aristegui la cancelaron. No, pero pues ese es el pinche... Perdón, es que no me llamaron. Régimen del... Totalitario del chaparrito ese. No, me salió. Ok. Si fuera animada, estaría cagado. Probablemente. ¿Algojó? Sí. Y que la voz la haga ese güey. Sí. Que la voz la haga la monja, güey. Ok. Este no cállate, pues sí es como de no cállate. De qué mal, pero... Selma Blair tiene esclerosis múltiple. Sí. Que no se cura. Que tiene grados la esclerosis múltiple. No sé en qué grados... ¿Pero qué te pasa con la esclerosis múltiple? Pues se te empiezan a atrofiar... Las articulaciones. Las articulaciones, pierdes una sustancia... No sé si es melanina. No, man. Melatonina. No sé. O sea, no soy médico, Rui. Pero... En la semana, Wukini fue bien. Mielina. Pero sí le pegaste a la venoclasia o esa madre, güey. Sí, sí era venoclisis. Sí, hay un médico que dice que sí. Bueno... Ahora, ese médico que nos diga que es la... Nunca se identificó como médico, ¿eh? Que también... Ah, ¿no? Podría ser un güey así. Un güey que está... Le voy a dictar mi comentario para el hype. O sí, Luqui. Tonto idioma. Ok, ok. Bueno, eso es lo que pasa. Y... Pues está muy triste, la verdad. Conozco... Yo conozco gente que tiene esclerosis múltiple. Y es una condición... Qué pinche. Muy, muy culera. Que... Hasta cierto punto puede ser controlada con medicamentos. Y hay un montón de pruebas de cosas como... Abeja. Aguijones de abeja. Que el veneno de abeja puede ayudar a que tu cuerpo siga produciendo la mielina que necesitas. Pero, pues, son cosas como muy experimentales. Y, pues, no hay una cura. Y está muy culero. Hace mucho que no veíamos a Selma Blair en nada, ¿no? Sí, en el pasado. No, está hablando de... En el tipo de sketch. ¿En Mandy? No, en el momento. Ella es la monja. Bueno, ni... No, ni idea. Nos la perdimos. Bueno. La monja está con su martillo. Ok. Ahora está haciendo un burón. Que conviene con el... Guillermo del Toro hará un Pinocho animado para Netflix. Hiciste caras así de... Nunca me ha gustado la historia de Pinocho, la verdad. O sea... No, no sé. No, cállate. No, nunca me ha gustado. Pero creo que es interesante. O sea, que si alguien la puede hacer, pues, me va a quedar bonita. No se me va a quedar mucho. La historia de Pinocho es muy cabrona, ¿no? Es muy cabrona. Es como para espantar niños. Muy cabrón. Sí. Muy cabrón. Pi, 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 pi. O sea, la película de Disney es hasta cierto punto terrorífica. Es una chingonería. Es mi película favorita de Disney. ¿Es en serio? De las animadas. Yo la tengo muy... Pepe Grillo me caga, pero la escena en la que se transforman los niños en burros... ¿Por qué te caga? Porque se la pasa hablando de política, ¿no? Pepe Grillo. Pepe Grillo. No, es que los chingados deberían de tener más de poder con... Hay que quitarle el foro a los diputados. Che, Pepe Grillo. No, pues, este... Entonces, ¿está bien? ¿Les prende Pinocho o no? A mí no. No, a mí tampoco. Ahora... ¿A lo mejor es generación? A lo mejor, ¿eh? No les gusta nada Pinocho. No. Pi, 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 pi. Pero es que yo no tengo mucho amor por... Las películas animadas de Disney. O sea, amo al rey león. Pues, si quieres, pasamos al siguiente tema ya. Pero Pinocho, nunca viste a Cenicienta... El siguiente tema es de... No, cállate. Necesito que me lo expliquen porque no acabo de entender cuál es la onda. A ver. Que es que Louis C.K., que es un masturbador frecuente... Sí. Y que por eso... Por eso se metió en tantos problemas. Por eso se metió en tantos problemas. Por eso es una que se masturbó en frente de Sarah Silverman. Pero ella dice, o dijo esta semana... Ella le dijo, cámara, cámara, mi Luis. Llégale. No hay bronca. Tú dale. Tú dale. Tú dale. No, yo pensé que era una especie de... Sarah Silverman tiene un humor muy pesado. Sí. Sí. Y pensé que a lo mejor era una especie de... No, pero... Lo que pasa es que ella explicó... Ahorita va a entrar por aquí. Ya llegué. Ella... Esa monja, ¿quién me dijo naka? ¿Y qué tiene que decir que la va a hacer al respecto? Pero... Ay, no, a mí esa monja sí me da cus, cus. Cus, cus. No, pues... Bueno, lo que ella dijo fue que... Más bien como... Fue una historia que contó, ¿no? O sea... Es que ellos se conocen de hace mucho tiempo. Incluso cuando... Bueno, los dos. Pero pues en este caso... Él es más famoso que ella. Eran adolescentes, ¿no? Pues no sé si adolescentes, pero fue hace un chingo. Y es más grande que Sarah Silverman. Ajá, y cuando ninguno de ellos era realmente famoso, pues ya ellos eran muy amigos. Y él le dijo a ella en varias ocasiones que se podía masturbar frente a ella. Y ella dijo en varias ocasiones, dale, o sea... Que le parecía cagado y... Pero cada vez es que le decían... Que estaban comiendo pizza. Pero no, a veces dice... Dice, no, ahorita no, ¿por qué no mejor pedimos pizza? O sea, esa clase de relación... Que honestamente yo no conozco una idea que tenga esa clase de relación. Pero supongo que se puede. Y ella fue muy enfática. Que la gente no le escuchó esas palabras, pero dijo... No crean... Ya estoy diciendo que lo que hizo este güey está bien. ¿Ok? Sí, porque también fue y se masturbó en frente de gente que no le dijo... Sí, dale. Ajá. O sea, que nada más fue y así de... O sea, ahí te va. Y también Sarah Silverman dice... Yo sé que además de que hay mujeres con quien él hizo esto mismo. Que hizo conmigo. Sin el permiso de ellas. Él ya tenía poder sobre ellas. Poder laboral. Cosa que no pasó con Sarah Silverman. Porque ellos eran iguales. O sea, ellos eran amigos. Pasaron mucho tiempo juntos. Además, resulta que también se masturbó en frente de la hermana de Sarah Silverman. Que yo no sé si es famosa. Es más chica. Ajá, eso sí que es más chica. Pero no sé si es escritora. ¿Y también con el sindio? Sí, exacto. Pero entonces lo que Sarah Silverman dijo es... Les voy a contar esa historia. Solamente me voy a arrepentir. Pero eso pasó. Y tampoco quiero que lo tengan como... Entiéndanlo. Es algo que él hace y está cagando. Porque él dijo... Es mi amigo, pero hizo pendejadas. O sea... No les estoy disculpando. O sea, ella lo quiere mucho, ¿no? Pero hay muchas personas que lo tomaron de miedo de... No mames. Estás echando pendejas. Ah, se cagaron encima de él. O sea, lo estás justificando. Exacto. Exacto, exacto. Ahora, también está la conversación que... Eso es largo, pero bueno. De cuándo es que Louis C.K. será... Dejará esto en el pasado y cuándo puede seguir adelante. Porque en el primer show que dio después de esas acusaciones... No dijo nada. Las acusaciones salieron el día que estrenaba su película que él financió con Chloe Grace Moretz. Y va a ser la primera esa noche y sale esto en el New York Times y todo se cancela. La película nunca va a salir. Pero pasan meses y él tuvo un show pequeño en Nueva York y dijo varias cosas, pero nada de lo que él fue acusado. Y mucha gente dijo, a ver, no te hagas pendejo, hiciste esto. Pero también está el punto de, bueno, ¿cuándo se le perdona? Como que el güey... O sea, como que para que te perdonen necesitas expiar tus culpas de alguna forma, ¿no? Exacto. Yo, por ejemplo, Michael Vick, coreback de la NFL, que permitía que hubiera peleas de perros en su vieja. O sea, para mí ese güey es el mata perros, ¿no? Y el güey ha hecho un chingo de cosas, ha ido a albergues de perros, ha dado dinero y todo. Yo lo sigo viendo. O sea, cuando estaba de, puede jugar en mi equipo. Yo, güey, que no juegue a ese pinche mata perros porque le dejo de ir a mi equipo. O sea, y pues no sé si el güey ya expió sus culpas o no, pero Luis I.K. se tardó así seis meses en decir, bueno, yo voy a hacer un show, ¿no? Y pues, a mí vale madre. O sea, como que el güey no ha hecho nada como para expiar esa... O sea, no ha salido a decir, no, pues ya fui a terapia, ya hablé con cada una de las personas involucradas y les pedí disculpas y hice esto y esto. Y ahora estoy, puse una fundación para que... O sea, el güey no más fue como de que, bueno, me voy a hacer pendejo. Un rato. Bueno, ya. O sea, entonces, pues está como de, no está chido, ¿no? Pero, bueno, pero tampoco está claro hasta dónde. O sea, o sea, ¿hasta dónde tiene que llegar él para expiar esto? Sí, no, tampoco. O sea, es una decisión. O sea, ni hay una regla ahorita y es una cosa completamente nueva. No me acuerdo en que ha hecho muy poco. Lo ha hecho muy mal. Porque cuando, el día que salieron las acusaciones, a diferencia de otros, el güey dijo, sí, sí lo hice, ofrezco una disculpa, soy un pendejo. Eso sí lo hizo. Entonces fue como Kevin Spacey. ¿Me explico? Sí. Bueno, Kevin Spacey no ha hecho nada tampoco. Kevin Spacey se le ha pasado encerrado. Sí. Kevin Spacey sí dijo algo. No, sí, pero no ha hecho nada. Ay, es que soy gay. Ajá. Sí, pero no, pero se le ha pasado, ¿qué? ¿Qué ha hecho Kevin Spacey? Nada. Publicamente, nada. No ha hecho nada. No ha hecho nada. Pero mira, también, o sea, Luis sí que... Mejor, ¿no? O sea, ¿qué esperas que haga? Es que, es que, a ver, es que por otro lado, o sea, si se habla de que Luis sí que yo, Kevin Spacey, todos estos güeyes, a ver, a ver, hablen, cabrones, hablen. También existe la posibilidad de que lo que digan le caigan encima 40 millones de personas para decirle, no, eres una mierda, cabrón. Luis sí que es un güey que en su comedia como que siempre pone de, o sea, es una comedia como self-deprecating. O sea, de, 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 ah, voy a hablar de estos temas que están bien cabrones y yo voy a decir de, ay, soy un pendejo. Y entonces salir a no decir nada de eso cuando su comedia siempre se ha tratado de eso. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Es como de, pues, ¿qué onda, no? O sea, podrías tratar de hacer chistes sobre ti y de burro, o sea, de decir, ¿qué clase de pendejo soy, no? Porque, pues, hace su comedia. Pero yo me imagino que él lo pensó y ha de haber dicho, no mames, si yo hago chistes sobre esto, va a salir peor. Sí, o sea, creo que es más bien el tema de, ¿qué tan, qué tanto tiempo te tomó el, como, retomar tu, tu rutina o tu vida diaria? Ajá. Y él es como de, ya se les olvidó, ¿no? Vamos a hacer un show. Sí. Y al menos que en Spacey, o sea, no, no es como que se le haya perdonado, pero están las sombras. O sea, no es como que veas que tiene un nuevo proyecto y más, o sea, y lo siguen satanizando, entonces. Pero es que también hay que saber cuál es el tiempo correcto. Por ejemplo, si es real de que en Spacey mañana, hay gente que va a decir, no mames, ¿por qué? No, sí, no, para nada. Hay gente que diga, no mames, está don chingo. Pero es que, ves, es que nadie sabe eso realmente. Exacto, eso no es. Bueno, eso es. Pero el hecho es que Louis C.K. ha hecho poco. Y ya apareció y no dijo nada. Esos son hechos. O sea, es como de, a ver si ya se les olvidó, o sea, a ver si ya puedo seguir con mi vida normal. Sí. No, y es como de, Juan, un segundo, Luis. Ahora también, que no se les olvide que también, o sea, le aplaudieron de pie. Pues sí, porque hay gente que pagó por verlo. Sí. O sea. O sea, también eso, pues debe de ser para él como una motivación. Según la audiencia era 95% hombres. Pero es como si pones un tuit racista y recibes un like. Claro. No es como para decir, no estuvo tan mal. No, pero pues no sé. Es que no sé, a lo mejor él no lo ve tan mal. No, o sea, lo que te voy a decir es que, exacto, es una decisión personal decir ya, hay que seguir adelante. O hay gente que diga, no, ni madre. Hay gente que diga, esto nunca se te va a olvidar y te vas a la verga. No, y seguramente si mañana hace otro show, a lo mejor va a haber gente afuera con pancartas diciendo que se va a la chingada. No, hay gente, busquen el editorial de Roxane Gay al respecto. Y ella, ella dice, ella dice que prácticamente Luis y que debería de terminar en la, en la ruina económica de pagarle dinero a todas las personas que le afectó, ¿no? O sea, ya una cosa así como de, no güey, ahora hay que destruirle la vida a todas estas personas, ¿no? O sea, ella lo dice de una manera, ella escribe muy chingón y lo dice de una manera muy elegante, pero básicamente lo dice. Así como de, o sea, en dos años o en cinco años, en diez años no vas a acabar de pagar esto, ¿no? Porque la gente a la que le hiciste esto va a sufrir treinta, cuarenta, cincuenta años. ¿Para toda su vida? Sí. ¿Qué tan bien? ¿Qué es cierto? Es que sí, no, porque tampoco hay una, no, 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 la verdad, es que, o sea, tampoco existe un, un sufrómetro, ¿no? De, a, prrr, cuarenta años, prrr, treinta años, prrr, ¿no? Tu vida, en el año treinta y uno, tu vida va a dejar de estar arruinada. ¿No viste Halloween? Lleva cuarenta años, Gary, preparando su venganza. Pero, si es que es, es Michael, es Michael. Mi, Michael. Bueno. Bueno. Infórmense. ¿Qué tal? Esta es la parte en la que hicimos. Infórmense sobre los peligros de la masturbación. La película más importante es la suya. Sí. Este sí es uno de los peligros de la masturbación. Masturbarse frente a gente que no quiere que se masturba. Ok. Wonder Woman 1984 se mueve a junio de 2020. Dicen que porque es una película de verano. Un blockbuster de verano. A mí ese pretexto me suena bien trucho porque, pues ya, o sea, cada mes hay películas, o sea, sale Deadpool el mes que sea y hace un pinche dineral. Infinity War es de abril. Como que no hay, como que ya no hay una relación directa entre, ah, se estrenó en julio, hizo tanto, se estrenó en noviembre, hizo esto poquito. Si yo creo que Wonder Woman es un madrazo del mes que sea, yo creo que necesitan un poco más de tiempo y ese fue el pretexto que agarraron. Qué raro, ¿no? Porque decir necesitas más tiempo no es malo. Ah, pues va a quedar... A lo mejor sí con todo el historial que tiene Warner y DC, o sea, a lo mejor decir, necesitamos un poquito más de tiempo, es, uy, no, ya valió más, va a ser una mierda la película. Entonces, pero me parece que es un pretexto. Y entonces Terminator y Charlie's Angels se mueven a noviembre de 2019. Pues sí, ¿no? Como me dijeron, ah, pues esas sí las sacábamos pronto porque, pues, están pinchones, ¿no? Hay que ponerlas acá. Claro. Bueno, LeBron James va a ser responsable de que salga otra película de Jason Voorhees. Pues está... LeBron James se mudó a los Lakers, se fueron los Lakers. ¿Es contento? Muy contento, pero el güey está como pensando, además de su carrera de básquetbol, en, güey, voy a producir un chico de cosas. Tiene una productora, ¿no? Tiene una productora, tiene un programa en HBO, que está chingona, que es él hablando con gente en una barbería. Ok. Que es una cosa como muy de afroamericano, el pedo de la barbería. Sí. Este, y tiene un montón, tiene, tiene un montón de... That's true. Este, tiene muchos proyectos y el güey dijo en la semana, no, pues yo era bien fan de, de Jason Voorhees de Viernes 13, ese era mi jam, y yo, LeBron, mi hermano, somos casi iguales. Ay, no. LeBron, mi hermano, ya eres mexicano. Entonces, que quiere producir un reboot de la franquicia de Viernes 13, que ya tuvo un reboot en año 2009, me parece. El de nuevo fue la última. Y que no le fue, así, tan cabrón como para que siguieran, pero con la nueva de Halloween. Que ese de Slasher, que hará más dinero en la historia. ¿Es en serio? Sí. Fue la segunda película más taquillera en su inicio, en octubre, ¿no? Después de... Veno. Después del Venas. Después del Veno. Y es la película con una protagonista de 55 años más exitosa de la historia. Qué padre. Oigan, bueno, pero hay dos reboots más, ya que estás hablando de reboots. Uno es, que se supone que van a ser de Naked Gun, que es esta película que aquí en México se llamó ¿Y dónde está el policía? Yo no entiendo, o sea, me parecen muy cagadas las películas de Naked Gun. O sea, ¿dónde está el policía? 33 y un tercio. Pero es un humor... Muy propio de la época, ¿no? Sí, exacto. Como que no veo ahorita cómo podría funcionar algo así. Sí, yo no sé cómo alguien puede estar haciendo humor de tío todos los días. En pleno 2018. O sea, contigo la pasamos bien, pero ir al cine, pagar dinero. Yo también la paso muy bien contigo, Alan. Tú cállate, pinche Alejandro. Estás chingando, cara. Probablemente dependería mucho del cast. Pero, hijo, le pensaron que fuera, no sé, Robert Nackinson. Como... No, yo creo que le haría así como Kevin Hart. No, por favor. Algo así. No, pero... Está cambiado, ¿no? No, no, Dios, es como el... No, no lo odio. Es como el Jack Black Negro. That's racist. That's apropiación cultural. El Jack Black Negro. El Jack Black Negro. El Jack Black Negro. Y está el chesido. No, pero... O sea, tienen un humor... Más o menos... Tenemos a Steve Carell. Mira, mira a Wookiee. Hola, Steve Carell. Steve Carell está bueno. Wookiee, a ver. En lugar de Leslie Nielsen. Nadie quiere al actor de Luke Cage. Y nadie quiere... Un reboot de Naked One. No, esa... La de Piratas del Caribe... Tiene un poco más de sentido. Ajá. Ese reboot, ¿no? Pues... Fue una película... Fue una franquicia... Mega exitosa. Muy cabrón. A mí me parece fantástica. Yo... Amo... La franquicia de Piratas del Caribe. La última fue una... No mames. Pero son cinco, ¿no? Son cinco. Sí. Y la cuatro y la cinco son rígidas. La cuatro y la cinco son muy malas. Pero de todos modos a mí me encantan. O sea, toda esa onda me gusta mucho. ¿La del pulpo es la dos? Qué curioso que la saga Disney, ¿no? Qué curioso. En tu cara, Wookiee. Oye, pero... Esa es la mejor, ¿no? La dos. La del pulpo. A mí la primera, para mí, es la mejor. ¿Sí? Sí. A mí me parece fantástica. Y la tres fue muy menos preciada, pero tiene unas cosas bien chingueras. Oye, Roy, te recuerdo que el pulpo se llama Davy Jones. Gracias, Calabasio. Este... En cara del pulpo. Pero, pues... No sé si es tu Zoom también como para... Para rebotear la franquicia, pero... Se tiene dos años que salió la última, ¿no? No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, dos años. Tres máximo. Bueno, recuerden que eso hicieron con Spider-Man. Sí. Como dos años o tres años después de que... Lo que tendrían que hacer es darle un giro completamente... En el 2017, el anterior. No, mames. ¿Eso te había pasado? Sí, está cabrón, ¿eh? No, no entiendo. No, yo no entiendo. Eso no es un reboot. Eso es más bien como que corrieron a todos los responsables y... ¿No? Pues necesitarían darle un giro. O sea, el personaje de... De Jack Sparrow. De Jack Sparrow que hace este güey. Johnny Depp. De Johnny Depp. O sea, es irreplicable. O sea, no puedes agarrar a otro actor y hacer el mismo personaje. O sea, tiene que ser una cosa completamente diferente para pensar que pueda funcionar. O sea, puedes poner así a Johnny Depp de... Ah, es el papá del nuevo. O algo. Pero no puede ser el mismo personaje. Que no se haga Jack Sparrow. No. No puede estar Jack Sparrow. O sea, es un personaje demasiado... Exacto. Sí. Está muy cabrón. O sea, no quiero comparar películas, pero es como... O sea, no puedo hablar con Marty McFly, pues. O sea, ¿no? Es ese tipo de personaje que... Para mí es como si quisieran hacer Ace Ventura como a los dos años. ¿Quién más se apreta de Jim Carrey? Sí. O sea, como... ¿Por qué querrías? No, no, mira. Con eso no uno se mete. Bueno. ¿Cómo son los... Bueno, ¿alguien le interesa la película de Bob Esponja? Seguramente a mí. A mí me gusta mucho. ¿Sí? Sí. Yo soy muy fan de Bob Esponja. ¿Por qué te gusta Bob Esponja? Es... ¿Por qué no? Sí, verdad. Por los memes. La primera película la vi así. Es muy divertida. No se ve tan real. Después sí me quedó rápido. Y desperté. Y cuando desperté estaba... Sí. No. ¿Cómo se llama? El güey de... Baywatch. David Hasselhoff. David Hasselhoff. David Hasselhoff. Ajá. Y tenía a Bob Esponja y a Patricios y sus pectorales. Qué fantástico. Y dije, mamá, ¿es cuánto tiempo me quedaba? Pero yo amo la caricatura. A mí también me gustó mucho. Sí. Yo nunca la vi. Es muy cagada. Pero es que cuando hacen películas de caricatura siempre es como una chingadera, ¿no? No, no son buenas, ¿no? No, no son buenas, ¿no? Las de Bob Esponja es muchas. ¿En serio? O sea, si disfrutas la caricatura, es un capítulo largo. Ok. Ok. Sí. Voy a dejar de ser un hater. Pero ahora vamos a hablar de los haters de Woody Allen. Es otro No Cállate. No Cállate. Ajá. Pues contra Javier Bardem, ¿no? Que dijo que básicamente volvería a trabajar con él en este instante. Ajá. Y si le llaman, ahí está. Y pues Javier... No parece cool. Está bien, ¿no? Sí. Pues bueno, yo digo. Pues tiene también sus defensores. Bueno. Woody Allen. La verdad es que es una cosa que yo creo que nunca vamos a saber la verdad absoluta. A mí ese caso en particular me parece que está muy lleno de aristas que es diferente a otros casos de mito o de abusos o de cosas. Sí. O sea, me parece que sí es muy distinto y pues bueno, pues Ben Keaton, por ejemplo, también ha defendido siempre a Woody Allen diciendo que todas las acusaciones son una ranada. Sí, incluso uno de los hijos de Woody Allen lo defiende. Uno de los hijos lo defiende. Que es un dramono. O sea, están divididos. El otro, que seguramente no es hijo de Woody Allen, nada más le han dicho eso. Ronan. Ronan. Que es idéntico a Frank Sinatra. Frank Sinatra, ¿no? Es un cabrón que diga a Diaparo, no, es hijo de Woody Allen. No, no, no hay forma. Es muy cabrón. Bueno. Este. Ese ya es otro asunto. Pero bueno, Javier Verden no fue tanto como para decir, no, él es inocente de todo. Nomás dijo, yo trabajaría con él en ese instante, ¿no? De gente que haya salido a decir, yo nunca volvería a trabajar con él. Es el sí. No, pero sí dijo Verden que él, o sea, que él pensaba que no había hecho nada, que ya lo habían enjuiciado, que etcétera, etcétera. Que sí sucedió, lo enjuiciaron y no lo encontraron. Y dijo, si las cosas cambian mañana y resulta otra cosa, ¿no? Cambiaré de parecer, pero ahorita no. Fue muy honesto en ese sentido. O sea, ahorita la ley dice, la investigación policíaca dice que es inocente. ¿Por qué lo tenemos que tratar como si fuera culpable? Hay una investigación, dice que es inocente. Porque no les basta. Se ve que hay mucho boicote a Woody Allen como adentro de la industria del cine, ¿no? Pues tiene una película en Amazon que no ha salido. O sea, que la pagó Amazon y que no ha salido porque Amazon es así como, puta, pues ¿cuándo es el mejor momento para escenar esta madre? ¿Qué cabrón? Pero la película le fue mal, ¿no? Sí, porque creo que no es buena. ¿Kate Winstead? Pero, por ejemplo, antes... Will of Fortune. ¿Blue Orchid se llama? Puta, no mames, es increíble, güey. Es la con la que ganó el Oscar. Ajá, claro. Pero esa fue antes de que esto se reavivara. No, yo creo que lo que pasó con esta película pasada, no la vi, pero es que creo que la estendieron en pocas salas, malos horarios... Y creo que no es particularmente buena, ¿eh? Yo no la vi, es como la única película de Woody Allen que no ha visto en 30 años. Ah, ah, sí. Lo que pasa es que cada cinco años se reaviva el tema, pero ahorita con el Me Too se puso muy loco. Claro. Bueno, tenemos, dice, en Chapman hasta 2021. Está padre, otras dos temporadas... ¿A ti te gustó también? Sí, me gustó, me gustó mucho. ¿Ya viste completo? Ajá, o sea, opino como mucha gente, creo que está medio aburridona, rato, pero está linda, o sea, creo que le sirven las dos temporadas que siguen como para despegar. Como para despegar. Es un universo bonito. Sí, como cuenta una sola historia. Sí. O sea, no es cada capítulo individual contando pendejadas como los Simpsons. O sea, es una sola historia y eso creo que le ayuda a que haya otro par de temporadas para que crezca todo. Ok. Esto es como un copy-paste del becario, dice, Universal filmará la épica historia de amor entre John Lennon y yo. ¿Qué pedido, becario? Lo copió directo del... Del comunicado de prensa. Juan, el becario es súper... No mames, becario. No mames. ¿En buena onda, becario? Pues, es un pendejo. Pues, bien, ¿no? El becario va a ser el becario. Sí, pues yo creo que está padre, chido, bien. Ya, lo exige. Y noticias de los Oscars, Los Increíbles 2, todo parece indicar que ahí va a ser... El choque... El choque de titanes. Contra Isla de Perros. Uf. Pues, yo le diría más de Isla de Perros, porque me parece que además es una cosa mucho más original. Sí. O sea, Los Increíbles 2 es una cosa que ya habíamos visto varias veces. Y ya ganó un Oscar. Los Increíbles 1. En los 2004. Sí. Entonces, como que sí siento que... Como que es una cosa más padre, ¿no? Sí. Esa es la... ¿La de 2004? No, esa es la 2. No, ya sé. Pues no ha ganado un Oscar. Esta no ha ganado un Oscar. No, la de Los Increíbles 1. El señor Increíble ya ganó un Oscar. Los Increíbles 1 ganó el Oscar. Sí. O sea, como que no me parece que Los Increíbles 2 sea sorprendente. No. O sea, a lo mejor está chida y está padre, bien contada y todo. No hizo nada que avance como particularmente la industria de la animación. Y la Isla de Perros me parece que tiene unas cosas muy increíbles. Increíble. Sí. No, no hay discusión. Habrá que ver qué otra pasa no viene, ¿no? Ay, pero en los Oscars siempre salen con una mamada. Sí, siempre. El Disney. Siempre van a salir con una mamada de... Esa es la primera película que gana el original y la secuela gana el Oscar. Mike Myers. Oigan, por cierto, está ahorita en Cines Mexicanos Coco. Sí. Se reactivó. Se reestrenó para este fin de semana. Está chingón. Ojalá hice una tradición. Que cada Halloween, Día de Muertos, reestrenen, ¿no? Chingón. Pero nos están robando nuestras raíces. Vente patrias. Te voy a poner la de recuérdame para que llores, puto. Ah, sí, sí, lloro, eh. Y mañana se ve Red Dead Redemption 2. ¿Cuál? Mañana se ve Red Dead Redemption 2. Ah, claro. Que todo parece indicar que es una cabroneada. ¿Sí? Pues sí, güey, pero ya te regañaron porque andas solapando a los explotadores de gente. Ya, ya me dijeron. Y me dijeron que mejor ni hable de cosas que no sé. Eso es un buen argumento, eh. Ah, ok. No hable de cosas que no sabe. Buen consejo. Gracias, gracias. O sea, ¿no? Pues ya, ¿no? Esto fue todo en el episodio 249 del Xero del Hype. Consejo rápido. Si son fans de Harry Potter, están pasando en Cinemax todas las películas. ¿Ahora? Desde la primera. ¿Las 8? ¿Son 8? Son... 8. O 7. No. 7. Son dos partes. Sí, son machos. Una otra. Y antes del estreno de Los Crímenes de Greenwood. Y todavía hay películas de Hitchcock en Cinépolis. Ah, sí, porque está el ciclo de Hitchcock. Así que eso está bueno. Ya lo escucharon de boca de Sam. Vayan a ver las películas de Harry Potter. Sí, sí, sí. Oye, si grabas con nosotros el podcast en julio de 2019. Ok. Ese podcast podría ser El Verano de Sam. Oh, súper, estoy ahí. Y ahí tenemos un perrito, ¿no? Que le diga. Espero que venga a calar así. Mátalos a todos. No, pues pasen la bomba en Halloween, que es la próxima semana. Y ahí nos vemos para el episodio 250. Qué coincidencia. El espectacular episodio 250. Gracias, Sam, por haber venido. Gracias. Gracias, Sam. Gracias, muchachos. Suscríbanse en Spotify para que puedan bajarlo siempre. Suscríbanse en SoundCloud o en iTunes. En YouTube. Pónganle la campanita para que les llegue la notificación. En Patreon. Se te van a tronar. Está muy cabezón, sí. Sí, ¿no? Y para los Patreons ya está arriba el episodio de huevo pochado de esta semana, que es el huevo pochado más largo de la historia. Si no son Patreons, si se suscriben esta semana, lo pueden escuchar. He visto que la gente está muy contenta con el Patreon de octubre. De películas de terror. Y el nuevo huevo pochado. Pero te tengo un dato de trivia. No es el huevo pochado. Ya lo verifiquemos. ¿Más largo? Fuimos al archivo general de narración y existe un huevo pochado grabado el 17 de enero de 1863, que duró 4 minutos más que el huevo pochado que está aquí. Con cabre y siglo XIX. Exactamente. Cabre y siglo XIX. Entonces, es el segundo huevo pochado más largo. Bueno, pues ahí está el Patreon. Gracias a todos. Gracias. Adiós.